Liturgia de las horas, oración de la tarde, segundas vísperas, solemnidad de la natividad de San Juan Bautista. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Higno. Profeta de soledades, labio hiciste de tus iras, para fustigar mentiras y para gritar verdades. Desde el vientre escogido fuiste tú el pregonero, para anunciar al mundo la presencia del Verbo. El desierto encendido fue tu ardiente maestro, para allanar montañas y encender los senderos. Cuerpo de duro roble, alma azul de silencio, miel silvestre de rocas y un jubón de camello. No fuiste, Juan, la caña, tronchada por el viento, sí la palabra ardiente, tu palabra de acero. En el Jordán lavaste al más puro cordero, que apacienta entre lirios y duerme en los almendros. En tu figura irzuta se esperanzó tu pueblo, para una raza nueva abriste cielos nuevos. Sacudiste el azote ante el poder soberbio, y ante el sol que nacía se apagó tu lucero. Por fin, en un banquete y en el placer de un ebrio, el vino de tu sangre santificó el desierto. Profeta de soledades, labio hiciste de tus iras, para fustigar mentiras y para gritar verdades. Amén. Salmo 14 Antífona Apareció un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda y habitar en tu monte santo? El que procede honradamente y practica la justicia, el que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua, el que no hace mal a su prójimo ni difama al vecino, el que considera despreciable al impío y honra a los que temen al Señor, el que no se retracta de lo que juró aún en daño propio, el que no presta dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente, el que así obra nunca fallará. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Apareció un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan. Salmo 111 Antífona Juan vino como testigo para declarar en favor de la verdad. Dichoso quien teme al Señor, y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra, la descendencia del justo será bendita. En su casa habrá riquezas y abundancia, su caridad es constante, sin falta. En las tinieblas brilla como una luz, el que es justo, clemente y compasivo. Dichoso el que se apiada y presta, y administra rectamente sus asuntos. El justo jamás vacilará, su recuerdo será perpetuo. No temerá las malas noticias, su corazón está firme en el Señor. Su corazón está seguro, sin temor, hasta que vea derrotados a sus enemigos. Reparte limosna a los pobres, su caridad es constante, sin falta, y alzará la frente con dignidad. El malvado al verlo se irritará, rechinará los dientes hasta consumirse. La ambición del malvado fracasará. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Juan vino como testigo, para declarar en favor de la verdad. Cántico de Apocalipsis 15 Antífona Juan era la lámpara que arde y que ilumina. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Omnipotente. Justos y verdaderos tus caminos, oh Rey de los siglos. ¿Quién no temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Porque tú solo eres santo, porque vendrán todas las naciones, y se postrarán en tu acatamiento, porque tus juicios se hicieron manifiestos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Juan era la lámpara que arde y que ilumina. Lectura breve Hechos capítulo 13 Según lo prometido, Dios sacó para Israel, de la descendencia de David, un salvador, Jesús. Y su precursor fue Juan. Ya éste, antes de presentarse Jesús, había predicado a todo el pueblo de Israel, un bautismo como señal de arrepentimiento. Y cuando estaba para terminar su misión, solía decir, No soy yo el que ustedes se imaginan, pero miren, viene otro después de mí, y yo no soy digno de desatar su calzado. Responsorio breve Preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. El que viene después de mí, ya existía antes que yo. Enderecen sus sendas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Cántico evangélico Antífona El niño que nos ha nacido es más que un profeta. Es aquel de quien dice el Salvador. Entre los nacidos de mujer no ha surgido nadie mayor que Juan el Bautista. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El niño que nos ha nacido es más que un profeta. Es aquel de quien dice el Salvador. Entre los nacidos de mujer no ha surgido nadie mayor que Juan el Bautista. Preces. Oremos confiados al Señor, que eligió a Juan Bautista para anunciar a los hombres el reino de Cristo. Y digámosle, guía, Señor, nuestros pasos por el camino de la paz. Tú, Señor, que llamaste a Juan cuando estaba aún en las entrañas maternas, y lo elegiste para que preparara los caminos de tu Hijo, danos ánimos para seguir siempre a Cristo con la misma fidelidad con que Juan lo precedió. Guía, Señor, nuestros pasos por el camino de la paz. Tú que concediste al Bautista reconocer al Cordero de Dios, concede a la iglesia anunciar a Cristo, de tal manera que los hombres de nuestro tiempo puedan reconocerlo. Guía, Señor, nuestros pasos por el camino de la paz. Tú que dispusiste que Juan menguase y que Cristo creciera, enséñanos a saber humillarnos para que brille Cristo a los ojos de los hombres. Guía, Señor, nuestros pasos por el camino de la paz. Tú que por el martirio de Juan quisiste manifestar la justicia, concédenos testificar tu verdad con valentía, sin temor a la tribulación. Guía, Señor, nuestros pasos por el camino de la paz. Acuérdate, Señor, de los que han salido ya de este mundo, y colócalos en el reino de la luz y de la paz. Guía, Señor, nuestros pasos por el camino de la paz. Dirijamos nuestra oración al Padre que está en los cielos, diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración Dios Todopoderoso, que suscitaste a San Juan Bautista, para que le preparara a Cristo un pueblo bien dispuesto, concede a tu pueblo el don de la alegría espiritual, y guíanos por el camino de la salvación y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y les acompaña siempre. Amén. Amén. Amén.